Bailando así, tú no sabes como me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo lo que quieras Y que quieres cantela Y yo voy a tocar textoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora Y que tú eres una forma que provoca Tenerse besante y tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora Y que tú eres una forma que provoca Tenerse y tocar textoa Contigo me voy a dar una haltera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas, no te arranques las venas Y que usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión está que bota flema Se empató el juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño ayer Tenerse y tocar textoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora Y que tú eres una forma que provoca Tenerse besante y tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora Y que tú eres una forma que provoca Tenerse y tocar textoa Soy la nueva cara del rock El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle 3 y DJ ya vos suena nítido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como cien tabletas Súpate esta Un masajito por tu piel grasienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos hippie como en los 70 Aquí yo te cedo la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa De las pezuñas hasta las cabellas Te voy a tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco, 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 tu vela que se enamora De que tú bailas, tú bailas, tu vela que se enamora De que tú bailas, tú bailas, tu vela que se provoca Te vente, te salta y tocante Esta noche te voy a tocar Esta noche te voy a hacer mi señora Poco, poco, tu vela que se enamora De que tú bailas, tú bailas, tú bailas, tu vela que se provoca Te vente, te tocante